No se quiera poder creer, pasear en multitud, que vale ves Que al gritar en fervor es vida y debes de callar para poder hablar Concilados en pantallas de cristal, que no se aíslen de la realidad Solo un minuto para la cuenta atrás, te rastras ojos y quieres uno más Nadie va a entender, nadie más que tú, solamente tú La capacidad para soportar otro día más Yo no quisiera tener sin pie sobre el mar azul como una red Y sorprenderse en la profundidad y como de la fin la libertad Habitando en corazones de metal, que nos protejan de lo demás Vuela la imaginación, solo por probar, no ser uno más Nadie va a entender, nadie más que tú, solamente tú La capacidad para soportar otro día más Y sorprenderse en la profundidad y como de la verdad Y sorprenderse en la profundidad y como de la profundidad y como de la profundidad Tantando de inventar formulas de hoy Se desintegrarán, nadie va a entender, nadie más que tú Solamente tú, solamente tú, solamente tú La capacidad para soportar otro día más Y otro día más, y otro día más ¡Gracias!